La Guerra Silenciosa, Francia La Guerra Silenciosa, Francia el título original de esta película del francés Stéphane Brissé es en guerra. Y vuelve a un universo que le interesa, con un protagonista que repite, Vincent Lindon. El del mercado laboral y sus tensiones, aquí, con el cierre de una automotriz perteneciente a un grupo alemán, que había acordado con sus 1.100 empleados un recorte salarial a cambio de mantener sus empleos por cinco años. Roto ese acuerdo, los trabajadores con el delegado Lourent a la cabeza, Lindon, inician un plan de lucha, a la par de un sinfín de largas reuniones, para intentar que se respete lo acordado y salvar sus puestos de trabajo. Brissé propone una larga crónica de ese desgaste, esa guerra, más que silenciosa, a los gritos, entre tecnócratas representantes de la empresa, sindicalistas, representantes del Ministerio de Trabajo, empleados, abogados. Un relato que arranca con frases temibles para cualquiera que pertenezca a un sistema de trabajo en relación de dependencia, estamos todos en el mismo barco, poner el hombro, y se vuelve farragoso para personajes y espectadores, entre rentabilidad, competitividad, márgenes de ganancia y otros términos que escupen los señores de traje y corbata desde sus carpetas. El conflicto escala y la lucha, callejera y mediatizada, registra incidentes y violencia en aumento a medida que los meses pasan y la solución no aparece. Los trabajadores no quieren ser la variable de ajuste de los accionistas, se escucha. Pero su propuesta de comprar la fábrica y convertirla en una cooperativa parece encallar. Así como asoman las tensiones dentro del grupo de trabajadores. Y no conviene contar más sobre esta película dura, aunque un poco larga, sin duda estreno destacado de la semana. Dura, y tristemente universal, es la realidad que expone, sobre la inestabilidad del mercado laboral y las historias personales detrás de los números. Dirección, Stefan Brisee. Elenco, Vincent Lindon, Melanie Robert, Jaques Bordery. 113 minutos La maldición de la llorona, Estados Unidos La llorona es una aparición horrorosa y su sola mención provoca terror. Atrapada entre el cielo y la tierra, fue, en vida, la que ahogó a sus hijos y luego se lanzó al río llorando de dolor. Ahora sus lágrimas son letales, y los que escuchan su llamado en la noche caen en la maldición. En los años 70 de Los Ángeles, una asistente social, Linda Cardellini, ignora las advertencias de una madre sospechosa de haber puesto en peligro a sus propios hijos. La llorona ronda las noches buscando chicos. Y cuando las cosas más terribles empiecen a pasar en su casa, tocada por la presencia maligna, la protagonista, y los espectadores, entran en el consabido show del susto. Con James Wan, El Conjuro, como productor y una fórmula de espantos eficiente, la película revela, más pronto que tarde, que no tiene mucho más para ofrecer que eso, un salto pautado cada tantos minutos. Aún con la elección de actores como Raymond Cruz, el tuco de Better Call Saul, como un estrambótico, cura capaz de ayudar. Dirección, Michael Chávez Elenco, Linda Cardellini, Patricia Velázquez, Madeleine McGraw. 93 minutos. Vox Lux, Estados Unidos El joven actor y director Brady Corbett cuenta la atractiva historia de Celeste, una niña con talento para la música que sobrevive a una situación traumática y terrible, de la que emerge convertida en jovencísima promesa de la industria. La primera parte de Vox Lux, tal el nombre del disco con el que Celeste pretende volver a ocupar el centro de la escena décadas después, desarrolla ese crecimiento, la transformación de la adolescente siempre acompañada por su hermana, con la que compone, y por su desencantado manager, Jude Law, en una estrella. Pero siguiendo las convenciones del relato de ascenso y caída, la Celeste adulta resulta una deriva de neurosis, divismo y problemas, apenas capaz de mantener el hilo que la une a sus vínculos y afectos. Irregular. Festa de Celeste, en un tono que desentona, y a la que también le sobra texto. Entre las de su género y con música en un lugar de importancia no quedará entre las inolvidables. Dirección, Brady Corbett. Elenco. Natalie Portman, Jude Law. 110 minutos 1100, Argentina esta ópera prima que viene de Rosario y ganó el concurso de primeras películas del INC A, está muy vinculada a la ciudad y su pulso. Es la historia de Leo, un taxista, que además es músico y melómano, y pasa 12 horas por día al volante. Atravesando calles y barrios, centrales y laterales, el lugar se ve desde la cabina de su automóvil, donde sucede buena parte de la acción. El intercambio con los pasajeros, que arranca con uno accidentado, el cliente, con una fuerte tos a lo largo de un largo viaje, termina inconsciente y Leo lo deja en el hospital. Poco después, descubre que el hombre se dejó un paquete. Sin abrirlo, el protagonista intentará devolvérselo. Pero ese camino se suma a una rutina cada vez más desgastante para el sudoroso Leo, crisis de pareja, acumulación de situaciones de inseguridad y violencia. Aunque algo amoroso, un buen ejercicio de cine, que bordea el policial urbano. Rosarino, dirección, Diego M. Castro. Elenco, Santiago y Lundain, Cecilia Patalano, Andrea Fiorino. 98 minutos, let's block a des, guay. ¡Suscríbete al canal!